Hola Nico, me va a hacer mis pancakes Nico, a ver Nico, ¿ya tienes lista la mezcla? Sí, mira, ahí está todo listo, espérate ¿Ya lo pongo? Ay, qué chulo, ¿sí sabes Nico? Mira qué chulo Luego me quemó Bien, muy rico ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Tanto también me está haciendo pancakes? Muy ricos Estoy esperando hasta que hay algo de arriba Ya está listo ¿Ya? ¿Lista? Sí Es otro El otro Aquí están tus pancakes, chata Gracias, niñitos hermosos, qué ricos De nada Adiós Adiós Está bien riquísimas Listo, la mesa para los pancakes La mesa para los pancakes No está primero Gracias por ver el video.